Para los conocedores, los que disfrutan, con los que elaboran en el fomento de la masa equina, la UEB San Vicente de Camagüey se ha convertido en una verdadera joya, no sólo por dedicarse allí a la cría, desarrollo y conservación de una raza árabe de primera categoría, sino por la eficiencia de la instalación, el manejo animal adecuado del colectivo de flora y fauna y la consagración de probados profesionales, quienes han logrado el 82% de reproducción y el 75% de natalidad, indicadores por encima de la media nacional. Tenemos como un movimiento de rebaño de 725 animales, hoy genéticos, de la raza árabe, con 60 caballerías para el desarrollo de los mismos. Le aportamos los mejores vientres a todos los criadores que necesiten dentro de la propia empresa nacional de flora y fauna y además en algunos momentos a quien lo necesite. Y hemos tenido muy buenos resultados fundamentalmente en las ferias nacionales e internacionales que hemos participado, teniendo los grandes campeones de todas las categorías. Nosotros tenemos animales aquí que han ofrecido un millón de pesos por ellos. La atención constante, higiene y salud animal y comida durante todo el año es una garantía. Por eso, muy oportuno la limpia de áreas de marabú convertidas en pastos naturales para vencer la etapa de sequía y seguir contando con animales de alta calidad. En Camagüe Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luis Naranjo, Televisión Camagüe.